El expresidente del Consejo de Estado, Samuel Buitrago, quien estuvo dentro del Palacio de Justicia con Carlos Horacio Urán, asegura que lo vio caer dentro de la edificación. Un testimonio al que le han querido sacar provecho quienes buscan que la investigación judicial vuelva a dormirse. Carlos Horacio Urán, grabado mientras salía vivo del Palacio de Justicia, fue reconocido por su esposa Ana María Videgaín, por varios de sus familiares y por el exmagistrado Nicolás Pájaro Peñaranda, en estos tres videos. El primero, que fue la base de la investigación. El segundo, que permite ver la hora exacta en la que salió. Y el tercero, grabado por el camarógrafo Nelson Vargas del desaparecido noticiero Promec, y que permite ver la imagen más clara de Urán. Sin embargo, y coincidiendo con la salida de la fiscal Ángela María Buitrago, se ha difundido ampliamente el testimonio del exmagistrado Samuel Buitrago, expresidente del Consejo de Estado y quien estuvo en el baño del Palacio de Justicia con un grupo de rehenes en el que estaba Carlos Horacio Urán. De acuerdo con ese testimonio, el doctor Samuel Buitrago vio caer a Carlos Horacio Urán y a otras dos personas después de recibir unos impactos. Sin embargo, lo que no se dice es que ante la fiscalía, el exmagistrado Buitrago dijo que una cosa era verlos caer y otra cosa era verlos morir. No, 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 si hubiéramos verificado la muerte, yo no puedo, yo vi que cayeron, y cayó esta señora Bernal, pero no puedo decir que, puedo certificar que estaba muerto. Los exámenes forenses determinaron que Carlos Horacio Urán no murió por el fuego cruzado, sino por una bala de 9 milímetros, disparada a 30 centímetros de su cabeza. Carlos Urán murió por un proyectil de 9 milímetros, disparado contra su cabeza a contacto. Según el testimonio del exmagistrado Buitrago, Carlos Horacio Urán habría caído en el baño del tercer piso del Palacio de Justicia, pero su cadáver fue encontrado en el patio del primer piso según acta de levantamiento. Descripción del lugar derecho, patio interno, Palacio de Justicia, primer piso. Los mismos análisis de medicina legal muestran que el cuerpo de Carlos Horacio Urán fue quemado y ahumado después de su muerte, tal vez para disfrazar las circunstancias de las mismas. Ahumamiento y quemadura post-mortem en región lumbar. En una lista encontrada en el allanamiento a las bóvedas de inteligencia militar de la Brigada 13 y titulada Guerrilleros del M-19 dados de baja en combate, aparecieron los nombres de Manuel Gaora Cruz y Carlos Horacio Urán. Todas estas evidencias llevaron a la Comisión de la Verdad y a la Fiscalía a concluir que el abogado Carlos Horacio Urán salió vivo del Palacio de Justicia, posiblemente fue confundido por un guerrillero. Fue ejecutado con un disparo a quemarropa y su cadáver devuelto a las ruinas para presentarlo como otra víctima del fuego cruzado.